Pues en primer lugar quisiera agradecer muy sinceramente la invitación de la Fundación Manuel Jiménez Abad por estar una vez más aquí en Zaragoza. Bien, yo les plantearía para comenzar mi intervención una pregunta, ¿no? ¿Ustedes creen que hay problemas en España? Bueno, evidentemente hay muchos problemas en España. En todos los países hay problemas. Nuestro país ahora mismo está especialmente cargado de problemas, problemas abiertos que tenemos por todas partes. Claro, de todos los problemas que tenemos, todos estaremos de acuerdo que no podemos darle solución inmediatamente, todos juntos, ¿no? Entonces todos van entrando en la agenda gubernamental de una forma diferente, ¿no? Algunos no entran. Existe el problema, pero no se le da soluciones. Y hay algunos que consiguen entrar. Para que un problema entre en la agenda gubernamental, para que un problema pase de eso que llamamos los politólogos, agenda sistémica, que es, simple y llanamente, para que un problema que todos reconocemos como problema pase a la agenda gubernamental, se tiene que dar una situación que es la que llamamos que se abra la ventana de oportunidad. Y la ventana de oportunidad se abre sobre todo cuando hay tres corrientes que la abren, ¿no? Una primera corriente que es que exista un problema real, ¿no? Que exista un problema y que asumamos que existe un problema. Segundo, que existan soluciones a ese problema. Muchas veces tenemos problemas, pero no tenemos la solución. Entonces, lo mejor no abrir la ventana de oportunidad, porque lo único que conseguiremos es ineficacia. Primero, que haya un problema. Segundo, que haya soluciones. Y tercero, la política. Que haya interés político en tratar el problema. Que tratando el problema, el gobierno entienda que va a ganar votos, que va a conseguir ganar elecciones, que va a conseguir reforzar su poder. Entonces, este tema de la transparencia nos lleva a esta pregunta, ¿no? Vemos que hay una cosa que llamamos la ley de transparencia, y ha entrado por fin en la agenda, parece gubernamental, ha habido una ventana de oportunidad y ha entrado por fin este problema. Pero, ¿cuál era el problema realmente? ¿Cuál era el problema realmente que nos lleva a que, de repente, tengamos la ley de transparencia? Yo les voy a dar algunos datos. Este no es el problema. Este es simplemente un ejemplo de cómo estamos en temas de archivos en nuestro país, que es uno de los componentes de la transparencia. Pero este no es el problema. El problema de por qué entramos en la vía de la transparencia es mucho más complicado. Este es el grado de satisfacción con el funcionamiento de la democracia en España. Nosotros tenemos la línea roja, la línea azul, la línea europea. Y, como vemos, hemos pasado casi de tener 20 puntos por encima hasta tener más de 20 puntos por debajo de media de satisfacción con la democracia en España. Es decir, los ciudadanos españoles, la suma de los que consideran que su satisfacción es baja o muy baja, es enormemente alta. El primer problema no es que estemos en contra de la democracia, por suerte, ni mucho menos, ¿no? Pero si estamos muy insatisfechos con cómo está funcionando. Segundo, estas líneas que ven aquí, la línea azul indica la confianza de los españoles en el sistema gobierno-oposición, la línea roja, la confianza o la satisfacción con la gestión del gobierno, la línea verde, la satisfacción con la labor del primer partido de la oposición. Si ustedes ven aquí, donde estábamos, evidentemente, hemos bajado enormemente. La pérdida de confianza en el sistema, la insatisfacción era tremenda. Bueno, los datos de las elecciones europeas eran perfectamente previsibles si uno analiza este gráfico. España, fíjense ahí, en relación con la percepción de corrupción local, regional y nacional, lo comparamos con Italia y con Francia. En el 2005, el 74% de los españoles creen que la corrupción era un problema importante en el país, a nivel local. Ahora estamos en el 91%, el 73% a nivel regional, ahora estamos en el 91% y el 74% en el nivel nacional, ahora estamos en el 95%. Estamos por encima de Italia, que tiene el 93% y que ha incrementado, no un 19%, sino un 9%. Desde 2005 a 2013, en Italia se ha incrementado un 9% el porcentaje de personas que creen que la corrupción es un problema importante en su gobierno nacional. Si vemos Francia, han bajado un 5%. En última instancia, ha bajado el número de franceses que consideran que la corrupción es un problema importante en su gobierno nacional. Estamos comparando con nuestros vecinos más cercanos, con los que de alguna forma deberíamos constituir ese grupo de países del sur, dispuestos a tener un papel más importante en la Unión Europea. Tenemos un grave problema de percepción de corrupción. De acuerdo al Eurobarómetro de 2013, España, a nivel nacional, es el país en el que los encuestados perciben que ha habido un mayor incremento de la corrupción. España, de toda Europa, y en Europa no estamos hablando solo de Francia, de Alemania, estamos hablando de Rumanía, de Bulgaria, estamos hablando de República Checa. Es el país en el que mayor incremento de percepción de corrupción ha habido. El 77% de los españoles creen que la corrupción es parte de la cultura de los negocios. La media europea del 67%, parte de la cultura de los negocios. Lo que hablábamos antes, José María lo explicaba muy bien. El 84% creen que el soborno y las conexiones son la forma más sencilla de obtener servicios públicos. Y el 67%, que es la única forma de tener éxito en los negocios, son las conexiones políticas. Bueno, con esto yo no les estoy diciendo que esto sea verdad, pero sí es la percepción de los españoles. Y cuando uno tiene la percepción de que le van a atacar, saca la pistola. Es decir, cuando la gente tiene una percepción, actúa en función de esa percepción. Que la realidad no sea esa, es otra cosa. Contratación pública, el Eurobarómetro 374, las actitudes de la empresa sobre la corrupción en la Unión Europea. Las empresas del área de construcción son las que tienen percepciones más altas de corrupción en toda Europa, pero especialmente en España. El 54% de las empresas españolas, la corrupción es un problema al hacer negocios. Y la media europea es del 43%. Y el patronazgo, el clientelismo, para el 46% de las empresas españolas es un problema. Somos el país líder en Europa en la creencia por parte de nuestras empresas de la extensión de la corrupción en la contratación. El 83% a nivel nacional. Y el 90% a nivel regional y local. De nuestros empresarios, cuando les preguntan, dicen, el 90% creen que es un problema la corrupción para la contratación. El 90%. Entonces, bueno, tenemos el récord europeo, percepción de corrupción por parte de las empresas junto a los griegos. Y así, no voy a seguir machacando, saltamos esto porque es muy triste. Sí es cierto que, además de todo esto, es importante destacar que la crisis económica tiene mucho que ver con este clima de percepción. Y una prueba de ello es que, si ustedes ven la línea azul, que es la línea azul en este gráfico, que es la línea que marca el porcentaje de españoles que creen que la corrupción es uno de los tres problemas más importantes del país. La línea roja es la que dice el porcentaje de españoles que creen que los políticos son uno de los tres problemas más importantes del país. De repente, la línea azul empieza a subir igual que la línea roja. ¿Y a partir de qué momento? A partir del momento en que más del 50% de los españoles creen que la situación económica es mala o muy mala. A partir de ese momento empieza a dispararse. Y llega a su culmen cuando el desempleo llega al 27%. Ese es el momento en el que más españoles consideraban que la corrupción era uno de los tres problemas más importantes del país. Es decir, hay una conexión importante entre crisis económica y esta percepción de corrupción. Pero la percepción está ahí. Y, en consecuencia, creo que tenemos un gravísimo problema de deslegitimación de lo público, de desafección. Y, claro, la respuesta, la cuestión siguiente es, bueno, y ante esto, ¿qué hacemos? ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Bueno, me voy a saltar esto, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Bueno, pues va a su repertorio de soluciones, a su caja de soluciones. Y en esta caja de soluciones es donde tiene que empezar a buscar respuestas frente a esto. Si yo les dijera en 1920, en 1929, crisis económica tremenda, perdón, en el 29, en 1929, crisis económica tremenda, la respuesta hubiera sido transparencia. No, la respuesta fue nacionalismo y el resultado fue en la Segunda Guerra Mundial. En el año 93, en España, tuvimos problemas parecidos, grandes escándalos de corrupción, una cierta crisis económica. Fue la respuesta a transparencia, ¿no? Todavía no estábamos preparados para ello. La respuesta, desde el 93 en adelante, sigue siendo la misma, más o menos, que es, miren ustedes, sabemos que hay problemas, pero les vamos a dar productos. Es decir, les vamos a dar derechos y servicios, ¿no? Entonces, vamos a intentar darles más derechos, vamos a intentar darles más servicios públicos y así, bueno, y sobre todo mucha más infraestructura. Y vamos a hacer palacios de deportes y vamos a hacer, ¿no? Y con eso, bueno, más o menos acallamos, ¿no? Y es verdad, porque si ustedes ven este cuadro, durante los años 99 al 2008, 2009, prácticamente los españoles no consideraban que la corrupción era uno de los tres problemas más importantes del país. Y, sin embargo, en esa época es cuando más corrupción ha habido. Es la época en la que es el punto urbanístico y salen todos los escándalos de corrupción. Entonces, parece que sí acalló de alguna forma. Los españoles siempre hemos creído que hay mucha corrupción y siempre hemos tenido bastante desafección hacia el poder. Pero, durante esos años, la corrupción parece que quedó un poco en segundo lugar. ¿Por qué? Porque hubo una respuesta sobre la base de productos. Pero ahora mismo los productos ya no nos sirven. Los productos ya no nos sirven. Los productos no hay dinero para dar más derechos. No hay dinero para generar más servicios. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? Los procesos. Vamos a hacer las cosas de otra forma. Tenemos que hacer las cosas de otra forma. La única solución es hacer las cosas mejor. Entonces, ¿cuál es la forma de hacer las cosas mejor? Pues ahí viene toda la teoría de la buena gobernanza, toda la teoría del buen gobierno, ¿no? Sobre la cual, pues bueno, hay mucha base teórica. La verdad es que todo esto, para que surjan todas estas teorías modernas, actuales, de transparencia y buen gobierno, tuvo que darse la ilustración. Uno recuerda, ¿verdad?, la célebre máxima kantiana, atrévete a pensar, ¿no? Y cuando tú te atreves a pensar, atrévete a conocer, atrévete a buscar la verdad. Y entonces, hay toda una base ahí teórica para poder tener ciudadanos más activos, para tener una preocupación mayor por el sistema político, por el sistema público, porque tradicionalmente el poder ha sido, poder y secreto han estado siempre unidos, históricamente, ¿no? El poder y el secreto eran parte ineludible, los arcana, imperio y todo ese mundo, ¿eh? Es decir, incluso el secreto era sagrado, el secreto político tenía una parte sagrada. Y si tú entrabas en ciertos lugares donde no debías entrar, había un sacrilegio prácticamente, ¿no? Entonces, era el mundo del secreto y el mundo del poder era secreto, ¿no? Y eso era un instrumento de legitimación, lógicamente, del poder extraordinario para poder hacer lo que le diera la gana y abusar, ¿no? Pero poco a poco va cambiando y la ilustración nos da una primera salida y la idea kantiana, ¿no? Y luego es muy importante en el pensamiento político Jeremias Bentham, ¿no? Con toda la teoría del panóptico. Es decir, hay una frase de Jeremias Bentham que es extraordinaria que dice cuanto más te observo, mejor te comportas. Cuanto más te observo, mejor te comportas, ¿no? O sea, todos sabemos que todo esto tiene unos límites, claro, ¿no? Usted observa, pero bueno, hasta cierto límite, ¿no? Pero sí es cierto que esa observación, la idea de que si te observan, tú te comportas mejor es la que está detrás de toda esta teoría de la transparencia. Y luego, pues, ¿qué es lo que ha venido a consolidar todas estas teorías y estas soluciones? Pues, en general, toda la teoría del institucionalismo. El institucionalismo económico, el neoinstitucionalismo político, la teoría de los costes de transacción, el principal agente. Toda esta teoría económica que, en última instancia, viene a decirnos esto. Mire, si yo, que soy el principal, que soy el ciudadano, y usted es mi agente, no reducimos las asimetrías de información, usted me podrá engañar toda la vida. Oiga, ¿cómo sé yo que usted está atendiendo el interés general si usted no me da información, si usted no rinde cuenta? Necesitamos reducir esas asimetrías entre el principal y el agente, o en la teoría de los costes de transacción, para que una economía funcione y unos contratos funcionen, la clave es la confianza. Si usted no me genera confianza, generaremos más y más costes de transacción, y al final, a veces, es mejor no hacer negocios, ¿no? Con lo cual, los daños sobre la economía son brutales. Si usted me reduce la desconfianza, podremos hacer negocios, ¿no? Entonces, yo creo que hay unos tribunales imparciales eficaces y eficientes. Pues vamos a hacer el contrato, porque si no, ya mira, el tribunal... Ahora, si yo creo que los tribunales van a tardar 12 años, van a... Y ya ni... No es el caso español, pero ya ni creo en su imparcialidad ni en su independencia, pues mire usted, no hacemos el contrato. Entonces, claro, los daños para la economía son brutales, y el resultado final es que hemos descubierto que las instituciones son la clave para el desarrollo económico, que es lo que se decía antes, ¿no? Noruega se desarrolla. ¿Por qué se desarrolla Noruega? Por muchas razones, pero una de las razones es porque tiene instituciones que garantizan los derechos de propiedad, que dan una seguridad jurídica, con un estado de derecho que funciona, cosa que en otros países no existe. Entonces, ¿dónde hay seguridad jurídica? Pues yo invierto. Dónde no hay seguridad jurídica, no invierto. Entonces, todas estas teorías, al final, consolidan una serie de ideas de que efectivamente, trabajando las instituciones, podemos mejorar la acción de gobierno y vamos a conseguir bastantes cosas, ¿no? ¿Qué podemos conseguir con la transparencia? Con la transparencia, desde luego, como se ha dicho antes, mejoramos la calidad de la democracia. Un ciudadano mejor informado es un ciudadano que evidentemente vota con más datos y con más capacidad de análisis que un ciudadano que no está informado. Es evidente que desde un punto de vista económico, me voy a saltar muchas de estas cosas, me voy a ir aquí por dar datos, ¿verdad? Desde un punto de vista económico, fíjense usted la correlación que existe entre transparencia e ingresos per cápita, ¿no? Esto lo he sacado del Banco Mundial, ¿no? Es decir, cuanta más transparencia, ¿verdad? Normalmente hay mayor renta per cápita en un país y la correlación es 0.74, que es altísima, ¿no? Entonces, la transparencia nos da eficiencia, genera eficiencia en el sistema. Y la transparencia, además, reduce la corrupción. Los países menos corruptos son los países más transparentes. También la correlación es 0.8 casi, cual es brutal, es altísima, ¿no? Es decir, que hay toda una serie de elementos que nos dicen, oiga, mire usted, sumando todo, sumando estas ideas ilustradas, sumando la idea de que, observándolo, usted se comporta mejor, añadiendo toda la teoría del institucionalismo, que nos dice que las instituciones generan, las instituciones adecuadamente diseñadas generan incentivos positivos, ¿no? Para que la gente se comporte bien y constriñe conductas anticooperativas o antisociales, pues con un buen diseño institucional, pues vamos a conseguir mejoras para el sistema, ¿no? Por ejemplo, si yo le obligo a usted a poner los contratos menores en el portal, a lo mejor usted se constriñe sus tendencias a abusar de ese poder que le damos para contratar, ¿no? Entonces, a lo mejor usted con eso constriñe sus actuaciones ilegales o ineficientes, ¿no? Al menos, ¿no? Entonces, esta es la idea de fondo, ¿no? Todas estas teorías son las que nos han dado estas respuestas, ¿no? Y ya finalmente, pues, ¿qué es lo último ya? La guinda del pastel. Pues dos cosas. Una, la propia crisis del New Public Management, la nueva gestión pública, sobre todo a partir de finales de los 90, que, bueno, esto de más eficiencia, más eficacia, ¿no? Sí, sí, pero si usted no me controla un poco esta tendencia de los poderes públicos a ser eficientes y eficaces desde la perspectiva de usted, déjeme las manos libres como una empresa privada, porque yo como una empresa privada gestionaré esto y le daré unos resultados maravillosos. La crítica y la crisis que viene del New Public Management es muy importante. Y la segunda, pues ya lo último ha sido la llegada de Obama y su teoría del Open Government, ¿no? De repente se pone de moda, porque claro, si eso hubiera surgido en Grecia, pues nadie lo habría conocido. Pero si sale en Estados Unidos Open Government y es el presidente de los Estados Unidos, es el que lanza ese gran discurso, pues todos de repente nos encontramos con que efectivamente todo se ha puesto en marcha, surge el partenariado del Open Government, al cual España se suma enseguida, es un conjunto de países que se comprometen a desarrollar política de gobierno abierto, surge en la Unión Europea toda una serie de teorías que todos conocemos de buena gobernanza, de gobernanza en la cual es el derecho a la buena administración, etc. Y España se queda atrás, ni de ustedes. Firmamos incluso el convenio del Consejo Europa, no lo cumplimos, nos exigen que lo cumplamos y al final tenemos soluciones, están ahí, tómelas, aplíquelas para resolver el problema. Tema siguiente, ¿hay interés político? Pues ahora sí, ahora sí, sin lugar a dudas. Ahora mismo a ver qué gobierno, qué político dice que no quiere ser transparente, qué político dice que no quiere rendir cuentas, otra cosa es lo que hagan, ¿no? Pero, ¿qué político te dice? El discurso ya está ahí, ¿no? Las ideas son muy potentes y no hay quien las pare. Bueno, hay reticencias, a veces se intenta probablemente por muchos actores políticos esto que llamamos window dressing, ponemos cosas en la ventana que parezca que la casa está limpia, pero la casa sigue estando muy sucia, ¿no? Pero bueno, se abre una ventana de oportunidad y esto es lo que hay. Y al final, la suma de todo esto, pues nos encontramos con las políticas de gobierno abierto, que nos abren cuatro grandes posibilidades, ¿no? Las políticas de gobierno abierto nos abren por una parte una posibilidad que es mejorar la regulación, mejorar la capacidad regulatoria del Estado. ¿Sobre qué perspectiva? Pues sobre la perspectiva, por ejemplo, del naming and shaming, ¿no? Es decir, que yo lo voy a poner en la página web del Ayuntamiento de Zaragoza, los resultados de las inspecciones sanitarias de todos los restaurantes de Zaragoza. A ver quién lo cumple, ¿no? Entonces, como ven, con esto mejoro la capacidad regulatoria, la capacidad de implantación de las regulaciones. Con eso pongo en una página web todas las empresas que incumplen las normativas medioambientales. Ustedes verán, ¿no? Yo se lo pongo. Ustedes pueden cumplir. Nosotros buscaremos la sanción correspondiente, pero mientras yo se lo pongo. Entonces, claro, a través de ahí, como ven, hay una mejora regulatoria o la propia política de transparencia desde la perspectiva de la eficiencia. Yo pongo los resultados de todos los hospitales de Aragón en una página web con todas las áreas y por resultados, ¿no? Donde usted querría ir, si a mí me dan la posibilidad, al hospital que da mejores resultados en el área de oftalmología, donde tenga que ir, ¿no? Entonces, claro, hay una presión de todos para intentar no quedar mal en el listado, en el ranking, ¿no? Que es algo que hemos visto en Transparencia Internacional cuando lanzamos el índice de transparencia de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas. Que de repente, una cosa que, bueno, una idea que nos sale, de repente todos los ayuntamientos, a partir de un determinado momento, llamándonos desesperados, dame una semana más, te lo pido, por favor, porque voy a intentar meter esos datos, ¿no? Entonces, claro, todo esto genera unos, estos rankings, esto de poner en ranking una serie de datos, influye muchísimo en el comportamiento de los actores. Esa es una política, una de las vías. La otra vía, la típica de intentar a través de la transparencia y, sobre todo, de los portales de gobierno abierto y de la publicidad activa, como dice nuestra norma, intentar que podamos, todos los ciudadanos, constituirnos una especie de interventores desde el sofá. Es decir, que yo desde el sofá de mi casa puedo ser un interventor del gobierno. ¿Cómo? Pues si usted me pone todos los datos, en formatos reutilizables, en formatos disponibles, claros, si usted me pone la información de forma que yo pueda entenderla y empiezo a trabajar con ella, a lo mejor descubro que, mire usted, el ayuntamiento de tal compra muebles a un 40% más caro que el resto de los ayuntamientos de la zona. Explíqueme usted, ¿no? Claro, y esto me conecta con el otro gran tema, que es el de la rendición de cuentas. Y es que la transparencia tiene que ir vinculada a la rendición de cuentas. Si no, como les diré ahora para concluir, no va a dar resultados re-legitimatorios. Es decir, si usted me pone la información, yo descubro que usted se gasta el 40% más en determinados productos. El resultado final es que usted, cuando yo saco eso, se calla y no me dice nada, pues yo acabaré más enfadado que antes todavía. O sea, no vamos a legitimar al gobierno con la ley de transparencia. Ahora, si usted, cuando yo os pongo esto, me sale y hace una rueda de prensa y explica que, claro, es que los muebles de este ayuntamiento tienen garantía por 60 años y no se van a romper. A lo mejor me lo explica. Y si usted no me lo explica, usted tiene que dimitir. Tiene que haber consecuencias. La rendición de cuentas implica información, explicación y justificación y consecuencias. Pues si no hay consecuencias, entonces el tercer elemento es este. La ley, el open government, la publicidad activa, el poner todos los datos en formatos reutilizables con interoperabilidad, con facilidad para que la gente los entienda, permite que los ciudadanos controlemos mucho mejor si se va vinculado a rendición de cuentas. Sí creo que puede haber unos fenómenos de relegitimación relativa, pero puede haberlos. Los datos empíricos ahí están. En aquellos países donde se ve consecuencias, mejora la imagen. En aquellos países donde no se ve consecuencias, peora con la transparencia. Tercer elemento, y con esto ya voy acabando, es el de que los portales de gobierno abierto permiten participación ciudadana, una participación mucho más activa, mucho más implicada. Sobre todo a través de dos vías. Una vía es en la mejora de la calidad normativa. Si yo pongo los anteproyectos de normas y le digo a los ciudadanos, miren, ahí está, analícenlo, díganos qué opinan. Y yo cada vez que usted me manda una información, le digo recibida, y además luego le voy a contestar porque entiendo que eso que usted pide no es posible. Pues evidentemente estoy generando una participación en la elaboración normativa extraordinaria que dará lugar a normas mucho más cercanas probablemente al interés ciudadano. Si eso lo conecto a una cierta transparencia en las agendas de los políticos relevantes y de los parlamentarios relevantes, pues a lo mejor puedo hacer esto que llaman la huella legislativa, intentar saber por qué la norma que entró siendo un caballo y acabó siendo un camello, ¿no? Es decir, ¿por qué cambió? Y a lo mejor cambió porque usted se relacionó con ciertos actores en un determinado momento. Y a lo mejor está bien. Y a estos actores le dieron una información muy relevante que hizo que cambiara la norma. Pero yo quiero saberlo como ciudadano. Quiero saber por qué la norma ha ido evolucionando de esta forma. Podría buscar y me encantaría que me dieran una grabación de la reunión, pero no la necesito. Yo solo sé que ha habido cambios como consecuencia de sus reuniones, de sus agendas de reuniones. Y quiero tener la huella legislativa. Entonces, esa participación ciudadana me parece muy importante. Y finalmente, el Gobierno Abierto permite colaboración. Es decir, que si a mí me dan la posibilidad de colaborar en la acción de gobierno, pues colaboro de una forma muy sencilla. Y es que si me dan un app correspondiente y me lo coloco en mi teléfono, yo cada vez, me dicen, cada vez que usted vaya por la calle y vea una farola estropeada, vea al 6. Cada vez que vea un atraco, de al 1. Cada vez que vea un socavón, de al 2. Y eso, de forma continua y además georreferenciada, imagínense, el Ayuntamiento de Zaragoza tendría una información continua de dónde hay problemas en la ciudad constantemente, para tener una actuación más eficiente, etcétera, etcétera. Con lo cual, todo esto, unido a esto de las wikis gubernamentales, la idea de poner información en la página correspondiente y que los propios actores la regeneren, eso que llaman los tecnólogos perpetual beta, que es, por ejemplo, los maestros de Aragón tendrían una página web en la cual se les pone prácticas, mejores prácticas sobre cómo dar clases de inglés o dar clases de matemáticas. Y luego ellos interactúan con esa página y dicen, pues a mí no me ha funcionado, yo le he hecho esto y creo que funciona mejor. Y así, en una constante interacción con esa plataforma, genera un conocimiento extraordinario. Entonces, eso es otro elemento. Total, que como ven, hay una revolución ahí. Hay interés del gobierno, de los intereses de los gobiernos para que esto funcione. Pues esa es la gran cuestión. Ahora mismo estamos viendo que hay reformas muy importantes. Aragón está en marcha. En Andalucía se ha generado la ley. Se ha generado esta ley de transparencia de la Administración General del Estado. Bueno, la ley de transparencia, que es una ley para todos. Bueno, estas normas van construyendo un marco jurídico que yo creo que funcionará siempre y cuando, y con esto sí que acabo, se den muchas más cosas. Esta ley de transparencia solo funciona si a esto le añadimos probablemente un sistema de archivos eficaz, una simplificación de normas y de procedimientos con la mejora legislativa correspondiente, la interoperabilidad entre los sistemas de información. En un país como este, la interoperabilidad va a ser difícil, pero la necesitamos urgentemente. La garantía de agilidad en la provisión de información, una garantía de la reutilización de los datos. No tengo tiempo de hablar de las ventajas del open data, pero desde la perspectiva económica, pero es enorme. Los incentivos al cumplimiento, las sanciones de las que hemos hablado, que sabemos que no son perfectas, ni mucho menos, ¿no? El buen, los procedimientos adecuados para solicitud, para la solicitud, para la demanda, para las quejas, para los recursos, la formación de los funcionarios afectados, en la ley, en los valores nuevos que esto representa, el presupuesto suficiente, que no tenemos claro cuánto va a costar esto, pero va a costar mucho, es obvio, ¿no? El órgano político impulsor, ¿no? Es muy importante para ver que una política esta funciona, saber qué órgano lo impulsa. En el caso del Estado, al ser la vicepresidencia, hemos tenido suerte para que la ley entrara. Si hubiera sido un ministerio cualquiera, a lo mejor no había entrado, ¿no? Entonces, el órgano de gestión del sistema, es la agencia de la que ya se ha hablado anteriormente, y, sin lugar a duda, un adecuado sistema de cooperación entre las plataformas públicas, una adecuada gestión de la comunicación con las redes sociales, y la estructura organizativa y técnica que vamos a necesitar en cada consejería, para poder diseñar y llevar adelante esto en cada departamento, en cada municipio. Bien, entonces concluyo. La deslegitimación existe, ahí sabemos una pérdida terrible de confianza, en nuestro sistema, en el funcionamiento de nuestro sistema político, en nuestros políticos, en nuestros dirigentes, en nuestro liderazgo. El problema es que no sabemos, en ciencias sociales no sabemos muy bien cómo se recupera la confianza, hay que reconocerlo. Estas son medidas que podrían llevar a confianza, pero no tenemos claro que esto vaya a funcionar. Sabemos cómo se pierde la confianza, no sabemos muy bien cómo se recupera. En la vida real también, es más fácil perderla que recuperarla. Necesitamos conectar toda esta política de transparencia con rendición de cuentas y sanciones, y si no, no va a funcionar, ni mucho menos, va a ser peor. Tercero, la participación, necesitamos vincularla a más deliberación y a resultados, es decir, que la gente vea los resultados de las vías participativas, y que haya más deliberación en la vía participativa, que no sea una participación que diga, ¿le gusta a usted esto o no? No le gusta, pues lo siento. Bueno, si queremos luchar contra la corrupción a través de estos mecanismos, lo que hay que ver es qué datos ayudan a luchar contra la corrupción, cuáles no. Eso es fundamental. Hay muchos datos que pueden ser relevantes para otras cosas, pero en la lucha contra la corrupción, a mí que me diga, le ponemos aquí los nombres de todos los consejeros y tal, y su currículum vite. Bueno, sirve para otras cosas, pero no para luchar contra la corrupción. En fin, hay una serie de datos que hay que cuidar y para eso no tenemos mucho, falta muchísimo. Por ejemplo, en el ámbito de la contratación no están las actas de las comisiones de contratación. En principio, no dice la ley que deben estar a las actas. Yo creo que ayudarían, aunque de eso José María sabe mucho más que yo, creo que ayudarían. Todo el control de la ejecución, ahí se pierden. Entonces, bueno, y finalmente, que nada va a funcionar si todos nosotros no actuamos. La sociedad civil activa, vigilante, la clave para que esto al final funcione. Nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.